...que mueve al cuero, ahí está, señoras y señores, ya camino al reloj de esta gran final. Hay mano de Nua, ya en el círculo central. Tiro largo para Nua, siempre está en la llave, va Nua, choca Nua, atención, se acomoda, ahí va Canario, Canario que quiere, desborda, le pega. Qué cerca que estuvo, pasó, apenas pegada al pan izquierdo de Iván Crespo. La tira para Enzo, va Enzo Lombardo, se acomoda por la derecha, marcaba Rubén González, no se fue, qué buen recorte, qué buen regate, vino el centro. Pero, la saca Villapalos, allá va a toda velocidad el Racing, espera adentro Hidalgo, y esto, y esto falta pero fuera del área, señoras y señores. Ahí la quiero ver, Rubén González que se cruzó la cancha justamente para marcar el hueco que había dejado el lesionado Quique. El centro de Callarga, le pega el arco, le pegó, la portería va a Buñones, rebote, salta, mete, carga y falta, sí señor. Jugó aquí para Hidalgo, Hidalgo pasa, Hidalgo toca al medio, buena para el Racing, a ver esta, se viene Sergio Ruiz, quiere armar juego. Toca para Barral, Barral que dispara de afuera, Klaus, gran volada, fenomenal, se le metía, muy bien el portero alemán, la manda al córner. Qué remate con zurda, preciso que sacó David Barral. Ahí tiro de esquina. Este partido, trascendente, clave, en el fútbol de España, atención, casi de carambola, porque iba Castañeda, porque la dejó corta Álvaro. Saque Villapalos, corre Nua, a Nua va a ganar, atención, se va a acomodar por izquierda y se quiere meter en el área, sigue Nua y esto es penalti. Penalti para el Atlético Baleares, la inventó toda Nua, fenomenal lo del Gambiano, toda de él, fue penalti de Oscar Gil. La gran oportunidad en esta final doble del Atlético Baleares, pie derecho, ahí va, Fuyana. Gol, del Atlético Baleares, Fuyana. De penalti, abajo contra el palo derecho de Iván Crespo, que adivinó por un gol, que empate la serie, pero en realidad que le marque la diferencia, vino el centro. ¡Oh! Y saca como puede. Otra vez Buñuel, centro al área, va pasado, el rebote, atención, le queda Gil, que disparó con Zurda. Por ser de visitante, recordemos que la ida empataron 0 a 0, pero ahora sí hay diferencia, se va a terminar. Sí, final del primer tiempo, con este resultado el Atlético Baleares está haciendo historia. ¿Qué pasa? Va Lombardo por el empate, Lombardo. ¡Gol! La pelota que cruza el área y nada, nada, nada. En el medio está, para levantarla, Sergio Ruiz. El salto y esto falta en ataque, y es para la tarjeta, sí. Ese escudo, sí señor. Va con el brazo arriba, va la pelota para Barral, acomoda y toca a la izquierda, jugo para Lombardo. Adentro está Hidalgo, Lombardo recorta, mete el centro. ¡Peligroso centro que saca de cabeza muy atento Robirola! Cerca el público del Racing, expectante, viviendo este partido caliente, juega Lombardo, la sacó del área, a ver quién llega de frente. ¡Va el disparo! ¡Gol! ¡Buñuel! ¡Gol! ¡Del Racing de Santander! ¡Buñuel con un remate fenomenal de derecha! ¡Qué bien que la hicieron, qué bien que la sacaron del área para distraer! Lateral de Castañeda, otra vez para cubrir los escudos, se fue la pelota, saque de puerta, se tiene que apurar el Atlético Baleares. Fuliana y acá, Roja, Roja para su escudo. Roja por agresión. Con 10 termina el Racing, ¿qué ha hecho ese escudo? Roja directa. Marcaba con todo allí Lombardo, lucha Buñuel, cayó un hombre del Atlético Baleares, la juega finalmente Canario, la abrió a la izquierda, vino al centro, va para Nuba, la bajaron, atención, disparo, Canario. Por arriba del larguero, Canario, que se agarra la cabeza, que se quiere enterrar vivo. Pudo haber estado el gol del título para el Atlético Baleares del ascenso. Canario, Canario por encima del larguero, le pega Crespo, el Racing cerca de la gloria, cabeza arriba, allí va a buscar la barral, el Racing, el Racing, el Racing de Santander, asciende a la segunda división.